Ahora que se inicia, ustedes saben que en Todos Arriba tenemos nuestra columna de debate. Tenemos los martes, los miércoles y los viernes el debate del día con cosas que van pasando por distintos temas. Así que primero darle la bienvenida con GM Auto. Buen día, Hernán. ¿Cómo estás? Buen día, Ivana. ¿Cómo le va a todos los televidentes? Muy buenos días. Es cierto, tenemos actualidad, tenemos curiosidades, tenemos tecnología, tenemos novedades. De eso se trata, de poder abarcar un universo informativo en el cual, sobre todo, después que hagamos el debate, quede algo para discutir o que quede algo en todos nosotros de lo que fue justamente este tema. Y lo que se viene en este día es muy interesante, así que todos aumentando el volumen y prestando atención, Brinkman y la región, ¿qué trajo para hoy? Hoy vamos a hablar de prócer, pero no vamos a hablar de historia. No es un prócer argentino, ni es de la historia argentina. En realidad va a quedar como parte de la historia, va a formar parte de la historia argentina, pero sobre todo de la creatividad argentina, de la iniciativa y también la inventiva argentina. Y aún más para nosotros un orgullo, porque es cordobés. Y ya no es de ahora, sino que ya viene hace tiempo. Prócer es una creación, un invento cordobés que cambió la vida de personas ciegas. Así se inició, digamos, con lo que fue, creo, la idea, la iniciativa de un grupo de jóvenes, no sé si de amigos, y me lo va a decir su CEO ya en un ratito, de un dispositivo de lectura auditiva que convierte el texto impreso y o digital en audio. La Agencia Nacional de Discapacidad lanzó una convocatoria para que estudiantes secundarios puedan acceder. Y bueno, a partir de ahí creo que comenzó a rodar todo, comenzó a andar todo. Pero vamos a dialogar con Manuel Díaz Ferreiro, que es el CEO de Prócer Tecnología Inclusiva, que ya nos aguarda gentilmente en línea y a quien le agradecemos también por su atención. Manuel, Hernán e Ivana te saludan, ¿cómo te va? Buen mediodía. Buen día, perdón. ¿Cómo están? Un espectáculo de la presentación, muchas gracias. Bueno, gracias. El mediodía es porque yo estoy acostumbrado al noticiero también, por eso. Pero bueno, veo que estás con el mate y estás bien acomodado para la charla. Bueno, a ver, no es un invento cordobés que no, como dicen muchos títulos de los diarios que le han puesto así, que es un orgullo para nosotros, pero que no es de ahora, sino que ya viene con un tiempo. Primero, ¿qué es Prócer? Expliquemosles a la gente qué es Prócer, Manuel. Mirá, nosotros hoy ya somos una empresa que desarrolla soluciones para personas con discapacidad visual. Este dispositivo, Prócer 3, ya es el cuarto desarrollo que tenemos y tiene que ver con ir evolucionando y avanzando, que ya después un poco si quieren les voy a ir contando la historia, pero no me quiero explayar demasiado. Bien. Bien. Y, a ver, vamos desde la génesis. ¿Cómo nace Prócer? Más allá que yo, no sé si en realidad eran jóvenes con una idea, con una iniciativa, y no sé si eran amigos, pero bueno, seguramente se han hecho amigos de la vida también con esto del andar de Prócer. Pero, ¿cómo fue la génesis? Contame un poco cómo nace Prócer. Prócer. Mirá, primero sí, nosotros somos amigos que nos conocimos en la facultad y siempre habíamos tenido la idea de trabajar juntos en algún proyecto a futuro, digamos, cuando terminásemos la carrera. Nosotros estábamos con Julián, con uno de los socios, pero así como nada, fue la duda de cómo hacía una persona ciega para estudiar. Nosotros no tenemos como una historia de vida tocada por ningún familiar ni nadie, sino simplemente que siempre repetimos que somos producto de la universidad pública, somos egresados de ahí, somos de los pocos países donde las mejores universidades del país son públicas y gratuitas. Y si bien la idea era hacer una empresa, nos parecía que tenga un poquito un fin social, era devolver en parte una deuda que creo que tenemos con la sociedad. Lo lindo de esto fue que a partir de esa duda en el bar, fuimos a un montón de potenciales usuarios, de instituciones, de profesionales, y nos abrieron la puerta, pero 100%. La idea inicial que nosotros teníamos, que era como una planchita de pelo, que ahí se puede ver en la foto, que se desplaza por la hoja en un aparato que era muchísimo más grande, era muy básica y los usuarios y los profesionales y las familias fueron dando sus ideas. Entonces todos los dispositivos, incluso el que salió primero, fue producto de la gente. De hecho nosotros financiamos la producción del primer dispositivo de Procer 1 a través de un crowdfunding, donde 70 personas confiaron en nosotros, tenían que ser 40 mínimo para poder producir, y en un país como el nuestro, que siempre desconfiamos de todo, hubo 70 personas que confiaron 7 meses antes. O sea, ni siquiera sabían qué le íbamos a entregar, sabían que le íbamos a entregar un dispositivo que iba a ser tal y cual cosa. Ahora Manuel, el tema del crowdfunding, contale un poco a la gente cómo nace, porque está bueno, está la idea, está la inventiva, están las ganas, está el entusiasmo, pero el financiamiento es lo que falta. Faltaba el dinero, estaba corto el dinero, y esto surge de la idea de un usuario, de que se haga de esto una preventa, digamos. Sí, nosotros en ese momento estábamos mucho viajando a Buenos Aires, en competencia de planes de negocios, y bueno, ya empezaba como a tener difusión mediática por un concurso que quedamos de Latinoamérica, que se llamó Unidad para Cambiar la Historia, de History Channel, quedamos seleccionados en 10 proyectos de toda Latinoamérica. A partir de eso, mucha gente se contactó, y bueno, todos querían el producto, pero bueno, no lo teníamos el producto ni un prototipo, y Jorge Orate, de Buenos Aires, él dijo que no lo pagaba. Y bueno, le dije, che, pará, pero necesitamos vender como 40. Y me dice, yo estoy seguro que va a haber un montón de gente como yo que va a confiar en ustedes. Y así fue. Y fueron 60. Con la suerte de los medios, digamos, por eso para mí este tipo de espacios son tan importantes, nos ayudó en la difusión y la gente lo conoció y confiaron en nosotros en que no le íbamos a fallar, digamos. Claro, claro. Y después apareció otro financiamiento, digamos. Ya entró también a participar el gobierno de la provincia a través de la agencia Córdoba Innovar, por allá por el 2016, si no estoy mal informado, ¿no? Esa inversión fue finalmente en 2018. Nosotros recibimos inversión privada de quien es hoy nuestro socio, Eduardo Carrizo. Y a partir de ahí la provincia tiene un plan muy interesante, que es bastante novedoso para cómo se manejan las inversiones de este tipo, en donde equiparaba la inversión de la inversión privada para potenciar más el emprendimiento, digamos, ¿no? Así que sí, recibimos ese apoyo y recientemente también de la municipalidad de Córdoba recibimos apoyo financiero. Ocurre que es increíble, ¿no? Este invento. Y necesitaban, sí o sí, ¿no? Que los gobiernos se ocuparan de esto. Bueno, la asistencia a personas con discapacidad. Yo quiero tu opinión personal. ¿En qué significa, no? Ser el creador de uno de los inventos que ayuda a personas con discapacidad. La tecnología que, afortunadamente, está al servicio, ¿no? Al servicio del bien. Exactamente, que tantas veces es criticada. ¿Qué sensación tenés o qué significa para vos también esto? Para nosotros, digamos, el trabajo que hacemos, o sea, nos devuelve muchísimo más de lo que damos. A mí me parece que eso es como importante rescatar, o sea, no dejamos ser profesionales que hacen su trabajo, pero lo que nos vuelve de la gente es muchísimo más. Y para nosotros eso nos alimenta mucho, nos sirve para seguir. Y lo que decían ustedes, poner la tecnología al servicio de las personas es como lo importante. Hoy se puede hacer de todo, digamos. Hay un montón de formas de equiparar las posibilidades. Y a mí me parece que este tipo, lo que hacemos nosotros, y otro montón de cosas más, es tratar de equiparar un poquito las posibilidades. Porque en la medida que vos le des mejor herramienta a una persona con discapacidad visual, en este caso la nuestra, va a tener mejor acceso a la educación, va a tener más cultura, va a poder estudiar en la facultad probablemente, va a conseguir un mejor trabajo. Y finalmente en el círculo va a depender menos del Estado y va a ser más independiente, ¿no? Sí, sí, se va a desarrollar también como ser humano, como persona. En todo sentido. Ahora, esa devolución, Emanuel, esa gratificación que ustedes reciben, seguramente fue la motivación y el espaldarazo como para que Procer evolucione. Esa planchita que vos decías, que incluso también recibieron aportes de los usuarios después, ¿no? Para algunas ideas, para modificaciones, me imagino. Evoluciones, pegue otro salto. Ya vaya a Procer 2, Procer 3, que como estás diciendo, bueno, ¿qué es Procer 2, qué es Procer 3? ¿Les contaron un poco hacia dónde evolucionó? Mirá, nosotros ya en Procer 1 se empezó a comercializar. Eso es lo que nos permitió también que la gente lo vaya probando. Digamos, es importante rescatar eso. Hoy tenemos el apoyo de la Agencia de Acción de Discapacidad, porque ya hay más de 700 personas en 11 países distintos que compraron lo que nosotros hacemos. Y todo fue haciendo uso de eso que decían ustedes, de la tecnología. Es decir, antes era como más un ladrillito, digamos, el aparato en el que se conecta el escáner. Hoy parece un celular, es casi igual que un celular. Entonces, las funcionalidades, antes de leer texto manuscrito, cuando nosotros arrancamos con Procer era imposible. O dictarle al dispositivo y que te transcriba bien, también era muy difícil. Había un montón de cosas que tecnológicamente no estaban al alcance en ese momento. Y hoy, por suerte, sí. Entonces, todas esas evoluciones, todas esas ideas de la gente que dice, che, falta esto, le ponen a agregar esto, van desembocando en eso. Y cuando hay un cambio de evolución de hardware, digamos, del aparato, propiamente dicho, del dispositivo, cambiamos el dispositivo. Si no, todas las actualizaciones de software, obviamente, son gratuitas y la gente las puede descargar, porque son ideas de los usuarios. Entonces, está bueno que una persona que lo compró sin una funcionalidad, después la tenga porque fue idea de ellos. Claro. Ahora, por ejemplo, para una persona no vidente, también es mucho más práctico en el uso diario o cotidiano, te pregunto, no sé, si tiene que pagar algo, tiene que tener conocimiento del dinero, de los billetes, ¿eso lo hace también, Procer? Mirá, esa pregunta es muy buena, porque antes estaba mucho más pensado por lo que eran tareas educativas y laborales, y ahora reconoce el dinero, sirve para leer fechas de vencimiento de productos, siempre decimos, podés distinguir si una teta de arveja o una de choclo, digamos, para no abrir la misma, o un paquete de mayones y uno de ketchup, digamos, sí hay muchas más herramientas de la vida cotidiana, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Seguramente va a evolucionar. Esto me parece que no tiene un techo, va a ir evolucionando conforme, como decís, vos va creciendo la tecnología y va modificándose. Si en Procer 1 no podían hacer ciertas cosas de ideas que tenían y la tecnología avanza, ¿le permite? También esto es así, ¿no es cierto? Exactamente, digamos, un poco el objetivo de esto es tratar de ir ofreciendo cada vez más y mejores soluciones, digamos, lo importante es que la gente nos fue acompañando en ese proceso de evolución y hoy, por suerte, es un producto competitivo de manera internacional, que la gente lo usa, digamos, y al fin de cuentas para cualquiera sea el trabajo de ustedes, el mío, lo importante para ustedes es que la gente los escuche y les guste de su trabajo, y para nosotros es que usen el dispositivo, ¿no? Claro que sí. Bueno, mucha gente, me encantó la columna de hoy realmente, Hernán, porque hay muchos que seguramente del otro lado nos están acompañando, familiares o amigos, y bueno, ¿cómo pueden hacer a acceder? Que no lo conocían, ¿eh? No queremos hablar tampoco de costos, de lo que significa el dispositivo, pero sí que la gente se entere, ¿no? Sí, sobre todo cómo puede acceder, porque más allá después será una cuestión que tenga que ver la persona involucrada, el costo y demás, pero tal vez llegar a gente que no tiene el conocimiento que existía de este producto, más allá que es ultra conocido, pero bueno, darle la posibilidad también que pueda acceder a este dispositivo, ¿cómo lo puede hacer, digamos, Manuel? No, miren qué bueno lo que está. Sí, igual siempre y la mayoría de la gente, si uno agarra a nosotros por ahí, porque estamos en nuestro micromundo, pero esto despacio, yo les vuelvo a agradecer, porque son fundamentales. Muchísima gente no sabe que existimos y está bien que así sea y por eso cada vez que podemos difundirlo mejor. Hoy lo que está espectacular para contarles es que la Agencia Nacional de Discapacidad lanzó una convocatoria especial en donde cualquier chico en edad de secundario solamente con el certificado de alumno regular y el certificado único de discapacidad va a poder recibir el dispositivo de manera gratuita. Si no importa que haya colegio público, no importa que haya colegio privado. Ahora bien, si la persona está por fuera de esta convocatoria, también lo puede tramitar de manera gratuita por su hora social o por su prepaga. Siempre, bueno, lo que tiene ahí en ese caso es necesitar un certificado médico que explique su condición visual, que es un poco más engordoso el trámite, pero cualquier persona lo puede tramitar. Eso es importante aclararlo y de manera gratuita las horas sociales y las prepagas lo cubren un 100%. Excelente. La última que te hago para cerrar es personal y si me lo podés responder te lo voy a agradecer. Apelo a la parte emotiva. Seguramente con ese sueño, esa iniciativa que arrancaron y con todas esas ideas que tenían, porque uno vuela cuando imagina algo, veían un futuro y un mundo. Hoy cuando ves ese producto en la mano de una persona no vidente, que puede desarrollar plenamente su vida, que ya no queda marginado de una sociedad o escondido, porque muchas veces hace muchos años atrás esas personas, por la propia familia tal vez se quedaban escondidas, y se puede desarrollar plenamente. Cuando mirás fijamente a esa persona y ese producto, ¿qué es lo que sentís? A mí me llena de orgullo y hay algo que me parece también importante decir, que justamente son visibilizar dos actores más de esto. La mayoría de las personas ciegas que nosotros hemos conocido, por suerte, son personas que son independientes, que han tenido que sobrellevar todas las dificultades y que en muchos casos son profesionales, que tienen algunas dificultades por ahí porque el entorno laboral no está adaptado. Y después también para mí es muy importante siempre destacar el rol docente, el rol de los profesionales, digamos, que son los que acompañan, los que están todos los días. Por ahí a nosotros nos toca un poco más las luces, digamos, de poder dar una nota, de poder contar lo que hacemos, pero hay un montón de gente que todos los días trabaja para que la sociedad sea un poquito mejor, digamos, ¿no? Entonces, aprovechar estos espacios para reconocer que hay un montón de personas que por ahí no tienen la suerte que tenemos hoy nosotros de poder dar voz a lo que pasa y al trabajo que hace, a mí me encanta tratar de aprovechar porque es entre todos. Nosotros somos una parte, hacemos algo que me siento orgulloso del trabajo que hacemos, pero también hay un montón de gente atrás, hay familias, hay profesionales, hay usuarios que hacen su vida y que nosotros somos un apoyo y una partecita más de eso. Bueno. Claro que sí. Bueno, Manuel, hermoso conocerte, tener este contacto con vos para el interior de Córdoba, para Brigma, para toda la región. Así que esta columna hoy con todas las repercusiones, ¿no es así, Hernán? Sí. Y sin dudas nosotros desde aquí vamos a estar haciendo y propiciando, por supuesto, este tipo de hechos que sobre todo vuelven a humanizarnos, nos enaltecen como seres humanos. Y agradecerles a ustedes por esa iniciativa, por esa creatividad y por esa tal vez locura que en algún momento de estudiante que todos tuvimos, que se nos ocurran cosas, los puedan haber llevado a la práctica y ayudar a mucha gente. Así que felicitaciones a ustedes y sigan adelante porque de esto realmente nos enorgullece como cordobeses, porque somos cordobeses. Sí, obviamente. Les agradezco el tiempo a ustedes. Gracias, Manuel. Gracias. Bueno, Manuel Díaz Ferrairo, el CEO de Procer Tecnología Inclusiva. Bueno, ahí tienen, si hay personas...